Estamos en la licenciatura de administración en FACPIA en cuarto semestre. Bueno, vinimos por una investigación en una materia que llevamos en la licenciatura, que es administración pública, acerca del plan de desarrollo del municipio, y pues escogimos Allende porque pensamos que iban a ser más las facilidades para el trato, que nos iban a responder mejor, y pues porque nos llamó mucho la atención el municipio. Nos hablaron también un poquito, pues primero nosotros todos venimos del área metropolitana, y pues a lo mejor muchos no habían visitado Allende, entonces nos hablaron un poquito de la historia de Allende, de la economía de Allende, del plan que tiene la administración actual, pues nos vinieron a recorrer como lo más importante.